Bienvenido a esta presentación, me acompaña la consejera de transporte, Patricia, en la que vamos a explicar cuáles van a ser el nuevo bono de residente canario financiado por este convenio, en realidad Canarias Estado, convenio con el Estado para el apoyo y el fomento del transporte público que va a suponer un abaratamiento espectacular en toda Canarias, en realidad, unificando este bono residente. Yo no he calculado los porcentajes, consejera, pero es realmente un abaratamiento del transporte público que tiene como doble objetivo, pues fomentar, sacar vehículos de la carretera, vehículos privados, con lo que ello supone de menor contaminación en general para toda Canarias. Si me gustaría decir, porque ha habido algunas denuncias recientes del retraso, acerca del retraso del Cabildo de Lanzarote, no hay ningún retraso, en ningún lugar se ha podido aplicar antes hasta que estos fondos fuesen efectivos, y yo quiero creer que van a tener una clara solución de continuidad cuando el gobierno se ha lanzado a este ofrecimiento, porque ciertamente va a suponer, yo espero, que un antes y un después. Pues esto es una iniciativa del gobierno de Canarias que ha querido unir las siete islas desde Lanzarote, también, como no, la línea que va con La Graciosa, desde La Graciosa hasta El Hierro. Ellos querían, o el gobierno de Canarias ha querido, pues que hubiese una tarifa única, una tarifa única por isla, mensual, y que, bueno, pues al final todos nos pudiésemos mover en transporte público regular de manera más eficiente, y que desmos aparcado el vehículo en casa. ¿Qué se traduce para nuestro bolsillo, para los bolsillos de las personas que al final opten por coger este bono residente canario? Pues se traduce en un gasto mensual de 20 euros, y no van a pensar en nada más, sino en esos 20 euros que van a tener que recargar una vez al mes. ¡Gracias!